¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Ahora te pido a esconder su vida de nuevo? La luz de la bella ciudad nos unió Y ese amor que un día se fue de todo Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Y en este daño te vas a ver Quiero saber te digo, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si tu amor no me vas a ver Y en este daño te 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 vas a ver Ven, ven Lleva, esta chiebre, esta chiebre Y nunca la perdemos, que te quedan Oscuro Los niños están por aquí, oscuro Y la derecha, la derecha, la derecha ¡Viva la visión! Viva la mano, viva 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 ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!